Anoche a esta hora le dábamos a conocer que se estaba desarrollando una sesión pública en la sala regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál fue el resultado? Pues finalmente la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un fallo a favor del Partido Acción Nacional para el caso de la elección en Monterrey, para Felipe de Jesús Cantú, y para el Partido Revolucional Institucional Retuvo, la alcaldía del municipio de Guadalupe. Esta tarde en la Comisión Municipal de Monterrey entregan de nueva cuenta constancia de mayoría a Felipe de Jesús Cantú, que lo acredita como alcalde electo de Monterrey, después de la sentencia dada a conocer anoche por parte de los magistrados de la sala regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto fue lo que dijo Felipe de Jesús Cantú tras recibir una vez más su constancia de mayoría. Para nosotros es un motivo de satisfacción, de orgullo, pero sobre todo de responsabilidad de lo que ahora tenemos que hacer. Este nombramiento, esta constancia a nosotros nos obliga a realizar las acciones pertinentes para que a la sociedad le vaya mejor, que tenga mejor nivel de vida a cada ciudadano y que podamos darle una ciudad en la que se pueda vivir en paz. Esta noche le agradezco a Felipe de Jesús Cantú que nos atienda. ¿Qué tal Felipe? Ahora ya alcalde electo de Monterrey una vez más. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gregorio. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente al auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues sabemos que las últimas 24 horas pues otra vez ha sido de fiesta, ¿no? Para usted y sus seguidores. Estamos muy contentos, Gregorio. Es inocultable eso. Hemos tenido un cúmulo de emociones porque por una parte celebra la sesión, el tribunal ejecuta una sentencia y la Comisión Municipal Electoral sesiona para entregarnos la constancia tal como le ordenó el tribunal y por tercera ocasión tenemos una constancia de mayoría de la alcaldía de Monterrey. Hay que recordar que al principio se había emitido una por 36 meses cuando la próxima administración durará solamente 35. Entonces se hizo una nueva para corregir y esta vez se hace una más para poder ya incluir la nueva votación. que hay que decir que en el caso nuestro fueron 5.023 votos de diferencia contra los 4.679 que originalmente se tenían. Es decir, con este nuevo cómputo, habiendo ya revisado los cómputos de las casillas específicamente, obtuvimos una diferencia mayor. Felipe, menciona usted tercera vez que recibe la constancia de mayoría. La tercera es la vencida, se lo pregunto porque sabemos que todavía habría posibilidades de que el caso Monterrey llegue a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe. Eso es lo que ha dicho el PRI, que recurrirá a la Sala Superior. Sin embargo, al no tener el documento, no podemos decir con certeza de que ese recurso existe. No necesariamente puede llevarse a una Sala Superior. Hay que recordar que la Sala Superior no es una instancia superior, sino una alternativa para aquellos casos en los que se detecte una violación de índole constitucional. En este proceso no implica falla constitucional o vulneración de derechos constitucionales, de modo que desde nuestra óptica no aplicaría que tuviesen una nueva instancia. Sin embargo, esa es nuestra preciación. La que vale es la del propio tribunal en su Sala Superior y ellos tendrán que decidir si aceptan o no una nueva impugnación. De modo que esta, la de la Sala Regional, podría ser la última instancia y por tanto, sí, la tercera es la vencida. Ahora, una pregunta, Felipe. A mí me llamó la atención que, a ver, lo que pasó. Primero de julio, el PAN gana Monterrey y gana Guadalupe. Hace exactamente dos meses o dos meses, si un día el Tribunal Estatal Electoral revoca el resultado y se lo regresa al partido o se lo otorga al Partido Revolucional Institucional. Dos meses después, el PAN sí le da Monterrey, pero no le da al municipio de Guadalupe. A ver, para usted, ¿cuál es la apreciación? ¿Por qué? Digo, si las denuncias del Partido de Acción Nacional eran más o menos similares, ¿por qué no procedió de la misma manera? Lo que me explicó el presidente del Comité Estatal del PAN es que en el caso de Guadalupe no entraron a los detalles de la argumentación de cada casilla. Desconozco los detalles jurídicos porque es un diferente grupo de abogados el que llevó el caso de Guadalupe y el caso de Monterrey. Sí, entonces sería para mí muy difícil entrar en un detalle de qué es lo que ocurrió. Lo que sí me queda claro es que los casos son mellizos. Es el mismo tipo de argumentos que se usaron para anular las casillas de Monterrey que las de Guadalupe. Bien, ¿qué sigue para usted, Felipe? Entonces, ya tiene usted constancia de mayoría, menciona que sí podría ser la tercera la vencida. Todavía quedaría un procedimiento posiblemente ante la Sala Superior del Trife. ¿Pero qué sigue de aquí al 31 de octubre? Lo que sigue es prepararnos para iniciar el gobierno el día último de octubre de manera que la gente no padezca este retraso en las nominaciones y en cambio sí reciba desde el primer día los servicios de calidad que debe tener un gobierno municipal. Por tanto, estamos en las primeras reuniones de trabajo con el gabinete, lo que será el gabinete de trabajo con el que estaremos encabezando la administración municipal. La primera reunión se celebrará el día de mañana de manera conjunta, aunque ya individualmente ya hemos avanzado en tener reuniones para preparar el plan de los primeros 100 días, el plan municipal de desarrollo y, por supuesto, las primeras acciones de programas específicos que debemos tener para darle la satisfacción que el pueblo de Monterrey merece. Gracias por atendernos, Felipe. Buenas noches. Gracias. Gracias.